Yo sé que me perdiste otra vez Ya no sé ni dónde encontrarte ¿A dónde te fuiste? Dicen que otra parte lejos de aquí No voy a culparte, es mejor así Y vas mejor sin mí Yo ya sentí lo que es perder amor por mi culpa y que nada distrae Hay una sensación de desesperación, la presión que el mundo se te cae Ver que la chica que ella ha perdido tiene otro partido y a mí me olvidó Que mi corazón rompió, pero yo fui el primero que ella se lo partió Mis amigos y yo, ya no nos juntamos como antes solíamos Pero las pocas veces me vieron contigo y estabas en presa y salíamos Mi familia sabía de ti porque nos veíamos Pues a nadie pude presumir como a ti cada vez que salíamos Así que nunca digas que me fui Olvida que nunca volví Te imagino que aún estoy ahí Tocándote Entonces dime que me equivoqué Cuando te llame después de las diez Y ruega a Dios que no vaya a intentar desarte Porque vas a volver Porque tú vas a volver A mis brazos, bebé Y así siempre va a ser Y aunque el mundo se opone Nunca te he olvidado Tal vez por eso nunca logre que con otra funcione Aprendí a la mala con las pruebas que arriba me ponen Sé que no soy nadie para criticarte o para decirte tus errores Pero deja de pensar que cada que te enojes voy a convencerte con flores Los problemas se arreglan hablando Pero a ti te gusta que te ruegue No se trata de ver quién tiene más orgullo Y esperar a que el otro llegue Me duele lo que haces o dices Porque eres la única que logra estas heridas Y la única que podrá volverlas en cicatrices Así que nunca digas que me fui Olvida que nunca volví Te imagino que aún estoy ahí Tocándote Entonces dime que me equivoqué Cuando te llames después de las diez Y ruega a Dios que no vaya a intentar besarte Porque vas a volver Porque tú vas a volver A mis brazos, bebé Y así siempre va a ser Ey, ey, ey